Cultura y diversión, visitamos la ex casa presidencial en San Jacinto y vea de qué le hablo. El hip hop es parte de las diversas actividades que se desarrollan domingo a domingo en la ex casa presidencial. No lo abrimos solo para que la gente venga a ver como museo, sino más bien que venga a disfrutar de diferentes actividades artísticas. Siempre tenemos alguna actividad especial. Don René Gutiérrez siempre está dispuesto a enseñar a tejer a todo aquel que muestre su motivación. Si la persona aquí está interesada en querer aprender a hacer bufanda, me compre el aparato, yo le enseño de gratis solamente por la compra del aparato. Las puertas se han abierto para que usted conozca los diferentes salones, implementos militares, la vajilla del expresidente Hernández Martínez. Kevin, a sus 12 años, asegura no es la primera vez que asiste. Es creativo y muy bonito. ¿Qué es lo que más disfrutas de venir acá? El arte. Para el 17 de febrero, aquí se tiene un concierto especial a realizarse en el jardín principal. Vamos a tener una fusión de varios artistas, cantantes. Son de tres a cuatro grupos que se van a fusionar en uno solo y van a hacer un show especial. Y vamos también a fusionar otras ramas del arte dentro de este show. La invitación es para que usted viva esta impresionante historia. Vive San Jacinto e inicia su jornada de 1 a 5 de la tarde. Vale la pena señalar que la entrada y el estacionamiento son completamente gratis para que usted pueda disfrutar en familia del arte y la cultura. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Olimpia Álvarez Noticias, 4 Visión.